A fe es ancho, respondió Don Quijote, que si tú supieras, como yo lo sé, cuan honrada y cuan principal señora era la reina madáxima. Yo sé que dijeras que tuve mucha paciencia, pues no quebré la boca por donde tales blasfemias salieron, porque es mi gran blasfemia decir ni pensar que una reina esté amanecebada con un cirugano. La verdad del cuento es que aquel maestro Elizabeth, que loco dijo, fue un hombre muy prudente y muy sanos consejos, y sirvió de hallo y de médico a la reina, pero pensar que ella era su amiga es disparate, digno de un gran castigo. Y porque veas que Cardenio no supo lo que dijo, has de advertir que cuando lo dijo ya estaba sin juicio. Eso digo yo, digo Sancho, que no había para qué hacer cuenta de las palabras de un loco, porque si la buena suerte no ayudara a vuestra merced y encaminara el guijarro a la cabeza como le encaminó al pecho, buenos que dáramos por haber vuelto por aquella mi señora que dio esconda, pues montas que no se librara Cardenio por loco. Contra acuerdos y contra locos, está obligado cualquier caballero andante a volver con la honra de las mujeres, cualesquiera que sean, cuanto más con las reinas de tan alta guisa, y por como fue la reina Madásima, a quien yo tengo particular afición, por sus buenas partes, porque fuera de haber sido hermosa además, fue muy prudente y muy sufrida en sus calamidades, que las tuvo muchas, y los consejos y compañía del maestro Elizabeth le fue y le fueron de mucho provecho y alivio para poder llevar sus trabajos con prudencia y paciencia. Y de aquí tomó ocasión el vulgo, ignorante y malintencionado de decir y pensar que ella era su malfeba, y mienten, digo, otra vez, y mentirán otras doscientas, todos los que tal pensaran y dijeran.